Esto es lo que estamos viendo en procedimiento en vivo del puesto fronterizo de Peñablanca. Más de 600 nicaragüenses que estamos hace cuatro días de estar aquí y no nos dan privilegio de salir. Nosotros estábamos viviendo en Costa Rica, nosotros estábamos en todo el territorio de Costa Rica, del Cantón, por lo menos Liberia, Guanacaste, Heredia, San José, Cartago. Alguna gente que estuvieron en Panamá, que pasaron en Costa Rica, estuvieron 20 días en Costa Rica y ahora están aquí con nosotros también haciéndole esfuerzo. Cada rato que vienen los buses de Costa Rica, los pasan más gente, más gente, más gente. Estamos como en una caja de fósforo, un montón de palitos en una caja de fósforo. La situación que estamos viviendo aquí en la frontera es totalmente difícil, caballero. No tenemos comida, no tenemos plata para comprar la comida, no tenemos plata para comprar agua, no tenemos plata ni para nada. Estamos totalmente difíciles, contamos con un baño, somos aproximadamente más de 600 personas. Como le digo, en un espacio de 100 metros reducido por 10 metros de anchos, y habemos más de 600 personas, entre adultos, mayores, niños. ¿Qué le piden a las autoridades nicaragüenses ustedes? Nosotros lo que le pedimos a las autoridades nicaragüenses es que los dé el paso para ingresar a nuestras casas. Que si tenemos que dejar un registro como número telefónico, dirección prevista donde vamos, número telefónico para que lo estén monitoreando, que tenemos que pasar a cuarentena, o si lo van a llevar a un lugar más específico, bajo techos, que no estemos en el sol en la cuarentena, pues vamos a la cuarentena, que lo den lo que nosotros necesitamos, lo que es agua, lo que es alimentos, porque ya no tenemos para la plata para comprar alimentos. Aquí la comida los venden, una casita la comida, sí en Córdoba, el plato es todo nada más gallopinto y huevos, los tres tiempos y demasiado caro, ya no tenemos suficientemente recursos para estar comprando agua y comidas. La otra opción que nosotros compramos la comida es de otros lugares más largos, que unos muchachos van a comprar la comida y les damos unas propinas, y a veces los dejan entrar, a veces no los dejan entrar y estamos en espera, a veces comemos una vez al día, a veces hay gente que no han comido, no han tomado agua, no se han podido, no lo han podido bañar durante tres días.